¿Alguna vez has sospechado tener depresión? ¿O conoces a alguien que haya tenido depresión? En este video voy a explicarte lo que yo recomiendo si sospechas tener depresión. ¿Qué considero que es lo más importante? En primer lugar, saber si realmente lo que estás sintiendo es depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo muy común. Estamos hablando que alrededor del 7% de la población en algún momento puede llegar a presentar un episodio de depresión. Pero tenemos que estar seguros de que eso realmente es depresión, es decir, es algo 100% emocional. Ya que existen algunos trastornos y enfermedades médicas y físicas que pueden parecer depresión pero que realmente no lo son. ¿Cuáles son las principales? Por ejemplo, fatiga, cansancio, mucho sueño durante el día o también problemas para dormir en la noche, cambios en el apetito o en el peso. Hay personas que piensan que están deprimidas y realmente lo que tienen es un problema tiroideo. Es importante saber que si no detectamos y no damos un tratamiento para un problema como el hipotiroidismo, este puede avanzar, puede convertirse en algo muy grave que si no tiene tratamiento podrá llevar a una persona hasta la muerte. Así de grave puede ser. Otro diagnóstico que tenemos que descartar es, por ejemplo, las disritmias cerebrales. Existen algunos tipos de epilepsias o disritmias que tenemos en nuestro cerebro que pueden hacer que tengamos cambios en nuestro estado de ánimo y que parezca que tenemos depresión o que tenemos ansiedad cuando realmente es algún tipo de epilepsia. Si no tenemos un tratamiento específico para la epilepsia, ese estado de ánimo no va a mejorar. También si acudiéramos a psicoterapia y no sabemos que realmente lo que nos está causando la aparente depresión es la disritmia cerebral, no podríamos ver o tener una mejoría con la psicoterapia. Y una tercera enfermedad que es muy común principalmente en los adultos mayores es, por ejemplo, la demencia. Hay algunas ocasiones que se piensa que una persona está deprimida. Dicen, ay, mi abuelito como que se ve muy triste, está deprimido. Pero realmente puede ser el inicio de un trastorno de la memoria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener un diagnóstico preciso. Entonces, si yo sospecho que tengo depresión porque me siento triste, he tenido ansiedad, estoy desesperado, sin ganas de hacer nada o todo el mundo me parece gris, lo primero que tengo que hacer es acudir con un psiquiatra. Este puede hacer una evaluación inicial y descartar todas esas situaciones físicas. ¿Cómo lo va a hacer? Regularmente se hace una entrevista inicial dirigida y buscando ciertos síntomas que nos permiten descartar esas otras enfermedades. Después, en algunas ocasiones, se piden algunos estudios de laboratorio o de gabinete. Lo básico regularmente es pedir un perfil tiroideo y en algunas ocasiones un electroencefalograma. El electroencefalograma no se pide siempre y tampoco nos va a diagnosticar la depresión. Es decir, no es que nos tomen un electro y nos digan, mire, aquí es que usted tiene depresión, sino que más bien nos va a permitir descartar que no haya otra causa que nos esté provocando ese cambio en el estado de ánimo. Tengo que decirles que en lo personal es un estudio que yo no se lo mando a todos los pacientes porque por medio de una entrevista se puede ver si la persona tiene antecedentes o algún factor de riesgo para tener algún tipo de epilepsia o si la depresión que está presentando es así, tal cual una depresión clínica que no requiere este estudio. Pero muchas veces sí es necesario. Además de que hacemos los estudios, tengo que decirles que el diagnóstico de la depresión, como la mayoría de las cosas que vemos los psiquiatras, es un diagnóstico clínico. Es decir, lo hacemos por medio de la entrevista. En algunas ocasiones se piden algunas escalas, así como pequeños test que la persona pueda resolver o a veces hay psiquiatras que solicitan algún tipo de prueba psicológica. Tengo que decirles que lo personal a mí no me encanta esta parte de las escalas porque creo que cada persona puede tener una manera diferente de expresar sus síntomas y si nosotros tratamos de meterlos en una escala tan específica, eso podría complicar las cosas y no es de tanta utilidad. En lo personal a mí no me gusta tanto. Algo muy importante es que preguntamos los antecedentes. Por ejemplo, tener antecedentes familiares de personas que hayan tenido depresión pueden hacernos sospechar que es más probable que tengamos depresión porque como sabemos las situaciones de crianza, de familia, de la formación de nuestra personalidad nos pueden predisponer a esto, pero también una cuestión genética que es muy importante. Si tenemos familiares de primera línea que hayan tenido depresión es algo que puede hacernos sospechar que tengamos mayor riesgo de presentarlo. En muchas ocasiones continuamos con la entrevista y en ese momento empezamos a preguntar algunos síntomas. Seguramente ustedes han llegado a escuchar acerca de estos manuales de criterios diagnósticos como el DCM4, el DCM5, el CIE10, el CIE11. Hay muchísimos manuales de criterios diagnósticos. La mayoría de las veces los psiquiatras no crean que decimos no, pues tiene todos estos síntomas y eso me da depresión. No es un diagnóstico tan simple, sino que tenemos que escuchar a la persona y ver si en un momento de la vida realmente cumple con estos criterios, pero no de una forma tan mecánica como de un manual, sino que hay muchas otras cosas que pueden permitirnos sospecharlo, pero creo que es importante que les diga cuáles son los síntomas principales de la depresión. Por ejemplo, pensar en una tristeza que es constante o que nos afecta la mayor parte del día o que llega a influir en que dejemos de hacer nuestras actividades. Una falta de interés por las cosas que realmente nos gustaban o que antes disfrutábamos y que ahora decimos no, pues ni me llama la atención ni tengo ganas de hacerlas. Por ejemplo, tener problemas en el apetito, es decir, o que se vaya el apetito por completo o que nos dé mucha hambre y queramos estar comiendo todo el tiempo. Problemas de sueño, que no podamos dormir en la noche o bien que estemos con sueño durante todo el día tal cual. Y al mismo tiempo, a veces hay depresiones atípicas como personas que tienen irritabilidad o que llegan a meterse en situaciones como el consumo de sustancias y que a veces dicen, no, pues es que esta nada más está fumando marihuana o a lo mejor está tomando alcohol o fuma todo el tiempo y no se sospecha que lo que está enmascarando esa adicción es realmente una cuestión de depresión o un cambio en el estado de ánimo. Eso es algo muy importante y que nosotros lo podemos ver en una entrevista clínica. Y bueno, aunque es algo que es complicado de decir, pero es una realidad. Es que cuando estamos deprimidos, a veces podemos llegar a tener pensamientos o ideas de muerte. No todas son ideas suicidas, porque cuando hablamos de una idea suicida es que ya se tiene como tal la planeación o la intención de realizar algo. Esto también puede pasar en los casos graves de depresión, pero a veces solamente sentimos simplemente unas ganas de ya no estar ahí o de sentir que las cosas ya no tienen solución. La desesperanza, la tristeza y las ideas de muerte son características principales de la depresión y en las que tenemos que tener mucho cuidado porque son situaciones de riesgo para la persona que está presentando depresión. Así es que amigos, tengo que decirles que si cuando empezaron a ver este video dijeron la doctora Estefanía en este momento nos va a decir bueno, usted tómese esta pastilla o haga esta meditación o volteese de cabeza si sospecha de depresión. Y no se los dije, tengo que confesarlo. Lo que yo recomiendo para una persona que tiene depresión es que acuda con un psiquiatra. Hoy en día todavía se tiene mucho miedo, muchos prejuicios, un gran estigma no solamente hacia lo que significa la salud mental, el control de nuestras emociones, sino también hacia los profesionales de la salud que nos dedicamos a esta área. Pero véanlo así, si ustedes un día tienen un dolor de muela ¿qué le dirían a su amiga? ¿qué le dirían a su comadre? Volteate de cabeza, que te hagan una limpia. Le dirías, ve al dentista, ¿no? Si un día a alguien le duele el estómago y parece que tiene gastritis y dice ay, me arde el estómago, ya no puedo comer chile. ¿Acaso le dirían, mira, tómate este tecito? ¿Qué dirían? Seguramente le recomendarían, ve al gastroenterólogo o ve al médico general. Es exactamente lo mismo lo que pasa con la depresión. Si en algún momento nos sentimos tristes, si nos sentimos incómodos con lo que estamos viviendo, si sentimos que ya no disfrutamos lo que tenemos día a día, que no podemos dormir, que está bajando nuestro apetito, que ya no tenemos ganas ni de tener sexo, que todo se está complicando de una u otra manera, yo te recomendaría así de simple como decimos ve al dentista, ve al gastroenterólogo, ve al psiquiatra. Así de fácil. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, les sea de utilidad. Les mando muchos saludos, muchos besos. Recuerden dejarme sus comentarios, darle clic en la campanita, suscribirse a mi canal y seguirme en todas las redes sociales como Fanny Psiquiatra. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video.